Una licitación que se había convocado en la Ruta 51, sin dar ninguna clase de explicación, se dijo que está suspendida. Bueno, hemos hecho un pedido de informe justamente al gobierno de la Provincia de Buenos Aires para que explique por qué fue suspendida, hasta cuándo fue suspendida. ¿Qué va a pasar con los fondos que fueron presupuestados y asignados a esta obra, que son más de 7.000 millones de pesos? Todas estas preocupaciones las tenemos porque de alguna manera lo que nosotros venimos advirtiendo, yo vengo advirtiendo hace tiempo, es que hay una reasignación de recursos hacia los mismos beneficiarios de siempre, que son los sectores del conurbano, en detrimento de esta región que siempre está postergada. Vos recordás que el tramo de la obra de la 51 que viene del dique Pasopiedra para la zona de Bahía Blanca, estaba a cargo de una empresa, que esa empresa estaba llevando adelante la obra y que en un momento para otro levantó todas las maquinarias y se fue. Es decir, que esa obra estaba, no solo estaba presupuestada, sino que había estado asignada. Luego se represupuestó, tal es así que se llamó a licitación, estaba llamada a licitación y ahora dijeron que está suspendida, con lo cual esos fondos estaban no solo presupuestados en el presupuesto, sino que además estaban asignados específicamente en la licitación de esa obra.